¿Qué tal mis amigos? Les apresuro que gusto saludarles de nueva cuenta y bueno pues el día de hoy les traigo pues un accesorio que la verdad yo nunca lo había tomado en cuenta ya lo había visto por ahí en algunos urus viejitos pero no le había puesto como mucha atención y ahora en las cosas que me llegaron me llegó les estoy platicando de esto, les voy a dar 3 segundos para que me dejen en los comentarios si ustedes saben lo que es pues bueno esta es la campanita o el buzzer que nos avisa cuando dejamos las luces prendidas y pues ya nos vamos a bajar del carro les voy a platicar, este simplemente usa el negativo de la puerta y el positivo de las luces, lo conectamos atrás del clúster a esos dos y si nosotros tenemos las puertas abiertas y las luces prendidas van a escuchar un sonido como este miren, ahí está, ok van a escuchar un sonido como este miren se le puede poner una pastillita intermitente como las que mueven los leds para que se oiga intermitente incluso pues un relay como el que llevan las intermitentes también para hacer lo que suene intermitente o simplemente se puede dejar así, hay otras configuraciones para que solamente suene si el carro está apagado las luces están prendidas y la puerta está abierta, pero normalmente para no complicarnos le ponemos la tierra de la puerta la misma señal que llega al clúster, el positivo de las luces, se puede usar el de los cuartos y básicamente si nosotros abrimos la puerta cuando las luces estén prendidas pues nos va a avisar así es que amigos por ahí me llegaron un par de estos aparatitos si ustedes quieren uno con mucho gusto aquí se los dejo abajo, ya saben estamos en instagram me pueden buscar en instagram y están en 200 pesos, la verdad están bien baratos así es que para quien se anime, ahí los tenemos a la venta amigos vamos a ver